Dios les bendiga, ¿cómo está? Bienvenidos a Cupones para tu Hogar. Estoy en la tienda de CQS. Hoy es 1 de junio de 2018. Quiero mostrarles algunas cosas, excelentes cosas que he encontrado en oferta. Miren, encontré esta maquinita que tiene olor y dice que tiene, es con luz, con luces LED. Su precio regular es de $19.99. Les voy a mostrar a cuánto estoy marcando. Miren, está marcando a $4.99. Es esta, para que sepan cuál es. Ahí les muestro. Es esta maquinita. También están estas cosas para ponerse los ojos, para dormir. Es de su precio normal, $9.99. Su precio regular y esta están marcando a $2.49. También está esta candela. Su precio regular es de $19.99. A ver, les voy a mostrar a cuánto estoy escribiendo. A ver, es que no puedo. Discúlpeme que no puedo. Estoy quemando con una mano y estoy agarrando las cosas con la otra. Por eso me cuesta un poco. Miren, $4.99. Y está súper hermosa, hermosa. Es para las candelas. Y quiero mostrarles también estas. Todo lo que está con este ticket azul que dice un dólar está marcando a $0.25. $0.25. $0.25. Todo. Encontré estos palillos. Miren, $0.25. Me gusta $0.25. Miren, estas esponjitas para la cocina. $0.25. $0.25. ¿Qué más tengo por acá? Miren, encontré estas botellitas que son con luz. Están hermosas. Se me dificulta un poco el poder escanear y el teléfono. Precio regular $14.99. Y están en oferta a $3.75. Están hechas hermosas, hermosas, hermosas. Déjenme ver. Tengo unas cajas aquí, unos contenedores. Están bien grandes. Estas también las encontré. Miren, ¿a cuántas están? A $1.75. Son estas. Y encontré estas cajas. Estas cajas. Miren qué belleza. Qué hermosas. Ahorita les voy a mostrar. Estas también están en oferta. Miren. Precio regular $9.99. Y están por $2.49. Yo me voy a llevar todas las que hay. Son 6. Están en gris. Está en esta verdecita. Cuando llegue a mi casa les voy a hacer un video con todo lo que me llevo. Vayan a su... Si es más cercana. Yo les he mostrado más o menos las cosas que yo he encontrado. Les vuelvo a repetir. Yo solo me puse a escanear, 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 escanear. Yo no tenía idea que estas cosas estaban en oferta. Escaneé muchas cosas. Miren. Hay muchas cosas que están en este lado. Que son las cosas de verano. Solo este. Escanear. Porque no encontré mucho. Aquí están las maquinitas. Ahí están las maquinitas. Y por este lugar encontré las botellas. Ahí están las botellas. ¿Ya ven? Ahí están las botellas. Yo me vine por este sector. Y por aquí. Donde están las cosas de un dólar. Las cosas de un dólar. Aquí encontré más. Todo esto. Todo lo que está marcando a un dólar. Miren. Todo lo que está en estos envolt... Con esta envoltura celeste, digamos. Lo que marcan a un dólar. Están por 25 centavos. Y aquí es donde encontré las maquinitas. Aquí en mi tienda solo hay tres. Yo me llevo una. Voy a dejar esas dos. Y aquí abajo están estas. Las que marcan a dos. Dos y al. Ya no recuerdo. Dos y centavos. Así que vayan. A sus cilias más cercanas. Y busquen. Busquen las cosas que les he mostrado. Porque aquí está todo rebajado. Bueno. Me despido. Gracias por visitar mi canal. Suscríbanse. Y muchísimas gracias. Adiós.